Aquí estoy, en las ruinas del Teatro de Pompeya y de la Curia, también de Pompeyo, que fue el lugar donde asesinaron a Cayo Julio César, que no fue en la Curia Julia, que era el sitio oficial donde se reunía el Senado Romano, porque el sitio donde sesionaba el Senado de Roma se llamaba Curia, pero la Curia oficial estaba siendo reconstruida en ese momento. Este sitio se llama Área Sagrada de la Zona Argentina, porque en la zona que estamos se llama Largo de Torre Argentina, y no es por el país de Argentina, sino que es el nombre de una ciudad que tenía unas minas de plata en la Edad Media. Es que Johannes Bucher, un maestro de ceremonia de los papas, procedía de esa ciudad y a él le tenían por sobrenombre Argentinos. Pero antes de continuar con esta dramática historia del magnicidio de César, te voy a pedir que te suscribas, que eso nos ayuda muchísimo. Y si te gusta nuestro video, ayúdanos a compartirlo. Te recuerdo que también estamos en Facebook, en Instagram y en X, siempre como Historias de Adelina. Síguenos. Al magnicidio de César también se le conoce como los Idus de Marzo, así se le llamaba al 15 de Marzo en el calendario romano. Para ellos era importante la mitad de cada mes, pero el nombre de los Idus de Marzo ha perdurado hasta nuestros días, porque precisamente ese día del año 44 a.C. fue cuando asesinaron al gran Julio César. Julio César, o César como también se le conoce, fue víctima de una conspiración dos años antes. Porque dos años antes, César había celebrado durante dos semanas su triunfo en la Guerra de las Galias, donde conquistó, es común pensar que solamente a Francia. Pero escuchen bien esto, en esa guerra César sometió lo que hoy son los territorios de Francia, Luxemburgo, Bélgica, parte de Suiza, parte del norte de Italia, algunas áreas de los Países Bajos, o sea Holanda, y toda la parte de Alemania que está en el lado occidental del Ringo. La campaña de las Guerras de las Galias duró ocho años, durante los que se enfrentaron cuatro grandes guerras. Por eso es que es tan, pero tan famosa. Te recomiendo leer la Guerra de las Galias de Julio César con los comentarios nada menos que de Napoleón. Es muy interesante lectura, pues son dos de los más grandes guerreros de la historia. Aunque personalmente te confieso que entre más estudios sobre la guerra, más me convenzo de la necesidad de hacer la paz. La campaña de las Galias le permitió a Roma dominar un territorio muy extenso, que además era muy rico en recursos naturales. Pero la cosa no quedó allí, porque esas guerras sirvieron para aumentar de manera desproporcionada el poder y el prestigio de César. Nunca antes en Roma ningún gobernante había acumulado tanto poder ni tanto prestigio. Eso obviamente generó también muchísimas envidias que fueron igualmente desproporcionadas. Es que César había aumentado el territorio de Roma de manera impresionante, pues además de las Galias, también se había anexado Egipto, el Ponto y buena parte del norte de África. En las celebraciones, César desfiló cubierto por un manto púrpura bordado en oro e iba montado en una cuadrilla acompañado de varios carros en los que se exhibía el cuantioso botín que había obtenido para el enriquecimiento de Roma. Fueron las celebraciones más fastuosas en la historia de Roma hasta ese momento. Aunque se dice que Julio César fue asesinado por el temor que generó entre un grupo de senadores, por el excesivo poder que estaba acumulando, pero nada de eso se conoce con plena certeza. Pero él sí estableció un régimen autocrático. Julio César se convirtió en cónsul único y vitalicio. Obviamente esto no podía tener muy contento al Senado de Roma, pues hasta ese momento todos los senadores podían tener la ambición o la aspiración de llegar al poder. ¿Cómo estaría el Senado despreocupado? Que mataron a Julio César en el propio Senado, lo que constituía un sacrilegio. De allí se puede deducir la enorme molestia que sentían los senadores. Fue cuando urdieron una conspiración. Un grupo de senadores que se llamaba la facción de los optimates, que eran los que estaban del lado de los privilegiados. Porque Julio César era de la facción conocida como los populares, que eran los que estaban del lado del pueblo. Aunque para llegar a gobernar, a él le tocó hacer una alianza con los optimates. Siempre es el mismo cuento. Se dice que uno de los optimates, llamado Cayo Casio Longino, convencido de la necesidad de asesinar a César para liberar a Roma del dictador vitalicio, es que César era eso, se había convertido en un dictador vitalicio. Y eso había caído muy mal entre muchos senadores. Entonces comenzó a tantear a los que él creía que podían estar en ese mismo cuento. Entre ellos, nada menos que a Marco Junio Bruto, a quien comúnmente se le conoce como Bruto, que era hijo de Servilia, que había sido amante de Julio César, y una de las mujeres que él más había amado. Es que en la antigua Roma, el matrimonio no era como hoy. Entre los patricios, que era la clase alta de Roma, los matrimonios eran pactados por las familias, por lo que los cónyuges acostumbraban a hacer la vista gorda ante las infidelidades de sus parejas, pues era una manera de aguantar aquella situación. Cabe anotar que Bruto descendía de Lucio Junio Bruto, nada menos que quien cinco años antes había liderado la expulsión del último rey de Roma, que se llamaba Tarquino el Soberbio. Volviendo al magnicidio de César, parece que el complote incluyó a 60 senadores. Cuando César asumió el mando, había unos 300 senadores, y él aumentó ese número a 900, pero no solo para incluir a sus amigos, sino también a delegados de todas las provincias que había conquistado. Se decidió que el asesinato ocurriera en pleno Senado, para que no pareciera un atentado, sino un acto para salvar la patria. Y los senadores, una vez ocurridos los hechos, declararan su solidaridad. El plan completo de los conjurados, una vez asesinado César, era arrastrar su cadáver hasta el río Tíber, tirarlo en las aguas y adjudicar sus bienes al Estado. Es que el hombre ya estaba riquísimo. Y anular, además, todas las disposiciones que se habían aprobado durante su gobierno. Algunos de los conjurados, seguramente los menos, actuaron para salvar la patria, pero la mayoría estaban movidos por el rencor, la envidia y la ambición o aspiración de gobernar. Porque si César seguía como dictador vitalicio, ellos jamás iban a llegar al poder, como era la expectativa de todos los senadores. César había perdonado la vida y devuelto sus bienes. Algunos de los conspiradores y otros, como Casio y Bruto, habían sido sus gobernadores de provincia, nombrados por él mismo. Como quien dice, fueron unos desagradecidos. Marco Antonio, que era un aliado de César, al escuchar los rumores del posible complot, pero esa misma mañana salió corriendo para detener a César de manera que no entrara al Senado. Pero los conspiradores rodearon a César justo antes de entrar para supuestamente entregarle una petición. Y cuando él la comenzó a leer, uno de los complotados tiró de su túnica. Lo que era un sacrilegio, pues recordemos que César era también pontíficex maximus. Y como tal, era jurídicamente intocable. A lo que César le increpó furiosamente diciendo o exclamando, ¿Qué clase de violencia es esta? En ese momento, uno de ellos, llamado Casca, sacó una daga y le asestó una puñalada en el cuello, a lo que César se volvió rápidamente y le clavó el punzón con que escribía en el brazo, diciéndole al mismo tiempo, ¿Qué haces, Casca, villano? Es que también era un sacrilegio ir armado a las sesiones del Senado. Casca se asustó y gritó en griego, Socorro, hermanos, lo que debía ser el santo y seña para completar el asesinato. Y todos se lanzaron puñal en mano a terminar con el dictador a puñaladas. César quiso salir del edificio para buscar ayuda, pero las fuerzas no le dieron. Sus colegas le clavaron 23 puñaladas, aunque Suetonio dice que solamente una puñalada, la segunda, la que recibió en el tórax, fue la única que fue mortal. Hay varias versiones sobre cuáles fueron las últimas palabras de César, pero aquí voy a volver sobre la célebre versión de Shakespeare, cuando dice, ¿Tú también, Bruto? Porque Plutarco, otro historiador, esta vez griego, dice que no dijo nada, sino que únicamente se cubrió la cabeza con la toga después de ver a Bruto entre sus asesinos. Una vez asesinado César, los conspiradores salieron huyendo, dejando el cadáver a los pies de la estatua de Pompeyo, donde quedó expuesto por un buen rato. Imaginen ustedes la confusión que se apoderó de Roma con la noticia hasta que por fin llegaron tres esclavos públicos y lo llevaron a su casa en una litera. Allí lo recogió Marco Antonio y lo mostró al pueblo y la gente quedó conmocionada al ver el cadáver apuñalado de su líder. Entre el pueblo y los soldados de la legión más unida a César, incineraron el cuerpo de su jefe. Se dice que todo el pueblo de Roma iba pasando por delante, tirando lo que tenían en la mano para avivar más el fuego y así hacer un homenaje a quien fuera su gran defensor. En otro video hecho con más calma podremos analizar no solo el complot, sino también las consecuencias del magnicidio de César. Pero de entrada solo les digo que pienso que los senadores se clavaron porque salieron del cónsul vitalicio, del autócrata para entrar en el periodo del imperio y el emperador tenía muchísimo más poder que el propio consulado vitalicio de Julio César. A César lo sucedió Octavio, que tomó el nombre de Augusto y en la serie de HBO llamada Roma podemos ver la manera como allí dramatizan la forma como se convirtió en emperador. Según la serie, sometió al Senado metiendo las tropas dentro de la propia curia. Como quien dice, aquí nadie se mueve. Todos me respetan y así fue. Entre otras Augusto fue uno de los mejores emperadores. Según Robert Graves en su obra Yo Claudio dice que en su gobierno Roma dejó de ser una ciudad construida en madera para convertirse en otra de piedra y mármol. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre el asesinato de Julio César narrado desde el mismo lugar de los hechos luctuosos. Espero que les haya gustado. Nos gustaría mucho conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre el Coliseo Romano y otro sobre el Estadio de Domiciano. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Me despido de ustedes aquí desde las ruinas de la Curia y del Teatro de Pompeyo donde asesinaron al gran Julio César. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!